Muchas gracias, avisando cosas buenas como siempre que empezamos en el barrio Godoy. Bueno, ¿qué comienza en el barrio Godoy? Empezamos los talleres de cabezudos, así que bien contento ahí con Onelia y toda la barra del salón comunal. Vamos a estar los lunes y miércoles construyendo cabezudos. ¿A qué hora? Mirá, va a ser 17 y 30, va a ser después del comedor, así que va a estar bien buena ahí con toda la agurizada que vaya y con toda la gente que se quiera sumar, que no haya comedor también. ¿Actividad gratuita o tiene algún coste? Actividad gratuita, así que lo único que hay que llevar son unos bidones, algunos papeles de revista y algunas botellas y alguna caña, así que, y ganas, ¿no? Principalmente porque no hay que tener conocimiento previo. No, yo lo hago de una manera sencilla, accesible a todos, así que es una actividad bien familiar para todo el mundo, no hay límite de edad, así que pueden ir también jóvenes y adultos. ¿Hay que inscribirse previamente? Mirá, pueden ir por el salón, se pueden inscribir ahí con Onelia, que siempre está, sino, bueno, que vayan ya este lunes vamos a estar haciendo. Así que, lunes y miércoles vamos a estar en el Salón Comunal del Barrio Godoy, 17 y 30 horas, construyendo cabezudos. Y también recordamos que seguimos en El Hongo, los martes y jueves a las 16 horas, también construyendo cabezudos para que después puedan ir al desfile infantil y al desfile general también. Bien, ¿y ahí en El Hongo cómo está el panorama? ¿Cómo han comenzado? Viene lindo, viene lindo, se sumaron unos cuantos gurises, algunos después van a la piscina o después de la piscina van al taller, así que viene lindo, vamos a sacar lindas construcciones ahí.